Lo dicen las flores, afares y jazmines, y geranios sorprendidos, cuentas de esos amores que por Sevilla han sentido. Dice el naranjo, yo lo ofrezco en primavera, de los naranjos de mi flor, y vestida de azahar, el hechizo de Sevilla, del perfume se prendó. Dice el jazmín, en pleno agosto en Sevilla, por demostrarle mi amor, me propuso y repartí mil perfumes a sus mujeres, perdonar su cabeza con las flores del jazmín. Dice el geranio, en terrazas y barcones, y en pleno poder progresivo, en el jardín de sevillano, yo me quedé sorprendido, con esa gracia picante, que solo tiene Sevilla, en vez de llamarme geranio, me llaman la gitanilla. Muy bien. Gracias. Gracias.